Vale chat, hoy vamos a empezar con el Power Wash Simulator Un simulador que tiene votos extremadamente positivos en Steam Y trata de limpiar cosas Iniciar carrera, trabajos de partida libre, modo desafío Empezamos siendo unos novadis, ¿no? Unos nonames Vamos a labrarnos nuestro futuro como limpiadores profesionales Limpia la furgoneta, garaje de la vivienda, cero dólares Resumen, buenas noticias Por fin te encontraron en una subasta Una furgoneta que no se te va de precio No te asustes cuando la veas Pero parece que la hubieran sacado del fondo de un lago Vale, pero estoy limpiando esto porque esto va a ser mi furgoneta para el futuro Para ir a trabajar Supongo que esto será mi carruaje para el futuro Usarlo para ir a otras casas, ¿no? Y que me contraten A ver Oh Oh Rotar boquilla Oh Pero que super ASMR este juego Oh Que gustito Está super bien hecho, ¿eh? El sonido y el agua El brilli, brilli, cabrón Creo que tengo que darle más potencia, ¿eh? Esta boquilla Creo que Es que esto es más potente, ¿eh? Esto, esto, esto es el bueno, ¿eh? Creo O ¿Creéis que es mejor hacer una limpieza general y después empezar con los detallitos pequeños? Vale, go Oh, que derecho lo hace solo, ¿eh? Este es bueno, ¿eh? Este es bueno, este es bueno, este es bueno, este es bueno, este es bueno Esta boquilla es Jesucristo, cabrón Mira, mira, mira cómo lo limpia todo Míralo A ver Guau Vale Cambio esto Y voy a hacer de arriba a abajo Tim Pam Pum Una más grande, una más grande, una más grande 25, 25 Goz Poco a poco Hay una furgoneta de mudanzas en frente de la casa de mi vecino de las narices Por fin se va El siguiente ocupante va a necesitar un buen servicio de limpieza de prisión Aquí estoy yo Vale, tengo tres estrellas de momento, ¿eh? Y nueve dólares estoy ganando, no sé por qué Coge la escalera y ponte desde arriba Ah, se puede coger la escalera de esta, a ver No Ciego Ciego de qué, gente Que no me deja coger la Uff Aquí hay que darle Duro, ¿eh? Tengo la boquilla gorda, ¿no? Vamos a ir Línea por línea, ¿vale? Vamos a empezar por aquí, a ver Ahí Tenemos que hacer varias pasadas, ¿eh? Vamos a empezar por este lado primero El empera cristal que me está dando toque primero Aquí Pam Nada, pero ¿ves? Para estos detallitos pequeños hace falta mucha más presión Así que Vamos a limpiarlo general con esto Está 83% limpio, ¿eh? Lo pone arriba a la izquierda De momento estamos goz Vale 85% Vale, perfecto Ahora me subo aquí con los pies sucios Vale, le damos aquí un toquecito Oye, el agua es súper realista, ¿eh? Para ser un juego así Simulador En teoría pochete No está nada mal Vale, vale, vale Esta mierda hay que sacar la presión, ¿eh? Vamos a ponernos la boquilla de 0 grados, ¿vale? Y vamos a darle full focus A estas partes de aquí Ahí está Esto es un láser, cabrón Esto es un láser No Es una roba Creo que incluso con el 2, a ver Con el segundo, el de 15 Coño, este está, este está off para esto, ¿eh? Míralo Go Facilito 95%, ¿eh, gente? Vale, ahora limpiamos el cristal Que es lo que más llama la atención siempre Que esté sucio Y 96% Eh, espérate Ahora hacemos boom, boom Y... Coño Perfecto, 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 perfecto Los cristales Están Gucci, cabrón 97%, ¿eh? Venga, ¿qué queda, cabrón? Vamos a ver si hay algún chunca así gordo de cosa Mira esto Esto, 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 esto Esto, 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 esto 98% Cambio la boquilla Me pongo el 2 Lo pongo en modo sexo Ahí, está perfecto Perfecto, 28% Le tiene que quedar poquito a esto, ¿eh? Tío, ¿qué falta? Estoy dando otro volador ¿Esto, en serio? Por esta mierda te vas a poner tiquismiquis ¡Ah! Estaba escondido aquí, vale, vale Para esto voy a usar esto Atentos Por hacer para choques Ventana, retrovisor ¿Cómo que retrovisor? Ah, coño, mira esto Está más sucio Qué asquerosidad Vale, retrovisor Ventana Boom Vale, vale, ya son los últimos objetivos, ¿eh? 100% incoming Boom Y para choques No entiendo si está perfecto Por abajo Trabajo completado Habla tableta para continuar Me sirve ¡Hola, hola, hola! ¡Qué guapo! Que hay un timelapse God, ¿no? Tengo que ser mucho más respetuoso Este era mi carro Lo he hecho como he querido Pero, oye, 5 estrellas 150 pavos Not bad, cabrón Limpia el jardín trasero Vale, o sea que no va a ser Solo limpiar vehículos Va a ser Hostia, cómo lo tiene El cerdo hijo de puta Bueno, me paga un pastón, ¿eh? 450 pavos No está mal Ah, vale Con la rueda del ratón Puedo... Eh... Joder Cómo tiene la casa El cerdo este Bueno, de momento Solo por contratarme Ya me llevo 150 pavos Eso es que he hecho Un trabajo bueno Eso es que un TikTok Se me viralizó Y ahora me están contratando Por otras partes Empezamos con una limpieza general, ¿no? Curiosamente Florine Pérez Mi primera novia Vivía aquí antes Qué buenos tiempos Dile a tu novia Dile a tu ex Que era una guarra Era una cerda Por dejar la casa así Pero, por Dios Qué asco Buah, buah, buah Este ritmo no voy a acabar la vida A ver Voy a ir con el verde, ¿eh? Creo que el verde Es lo que va a rentar ahora mismo Vamos a limpiar un poco Las sillas La mesa Mira, de arriba a abajo Creo que es lo más óptimo, ¿eh? Así, 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 así Goz, ¿no? Voy a hacer la limpieza general Y después ya me dedico A los detallitos Pero tiene que haber Alguna manera de optimizar ¡Todo esto está guarro! No jodas, cabrón Líquidos limpiadores Limpia cristales Elimina rápidamente No sé qué Limpiador universal Elimina rápidamente Todo tipo de suciedades Muchas superficies diferentes Vale, ¿por qué me compraría entonces El limpia cristales Si tengo el universal? Me compro el universal, ¿no? Me compro uno de estas Vale, limpiador Se lo acabo de poner, a ver ¡Hostias! Se nota, ¿eh? Puede ser efecto placebo Pero creo que se nota, ¿eh? ¡Dios! Me voy a intentar subir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El limpiador me lo he puesto Me queda un litro todavía No está puesto porque todavía no puedes Bueno, pues una inversión de futuro Tardo mucho, tío, en esto, ¿eh? Vale, la roca se limpia Creo que para esto tengo que ir con el amarillo, chicos Con el amarillo lo hago un mil veces más rápido Y se limpia bien, ¿sabes? El blanco no entiendo para qué La boquilla esa grande No entiendo para qué situación sirve Porque noto que limpia un poco por la superficie Pero no en profundidad, ¿sabes? 7% todavía la virgen, cabrón ¿Ves? Como nuevo Como nuevo Como nuevo Me está haciendo pling en todas ¿Qué? 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 ¿Ves? Por eso me contratan Porque soy un experto Veo suciedad donde el resto de humanos no la ven ¡Oh! Claro, cabrón, es que así da gusto, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Pim! ¡Pam! ¡Mira, mira, mira! Como lo estoy dejando Como nuevo Compara esto con esto, cabrón Hasta me agacho y todo Para hacer bien mi trabajo Nadie más de esta ciudad De hace lo mismo Vale Goz 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 Algunos dirán que voy a tardar mucho Concuerdo No tendría que limpiarlo todo, ¿eh? O sea, ni de coña es tan degenerado este juego Tendría que limpiarlo un poco por encima Y ya está, ¿sabes? Seguro O sea, un coche vale Pero una puta casa entera, cabrón Además Lo puedo dejar cuando yo quiera, ¿no? O sea, si me rayo Y veo que estoy a cuatro estrellas Puedo irme con 300 pavos O lo que me den por tres estrellas Y a disfrutar, ¿no? Pues ya está No es un drama, gente Vale, vale Joder, esto está en la mierda, ¿eh? Esto está en la mierda Llevan sin tocarlo esto Años, cabrón Joder Mira, mira, mira Qué asco Mira qué asco de gente Vale, ahora Perfecto La amarilla es la clave A ver, también te digo A lo mejor Contrato a esclavos del chat Os pagaría un dólar Con la inflación No puedo permitirme pagar más, chicos Lo siento He contratado a un esclavo Tendría que estar llegando En cualquier momento Si no ha llegado ya Llega un poco tarde A ver Césmiquel Buenas tardes Césmiquel, ¿qué tal? Césmiquel Eh, vale Te explico Este es tu primer No, no, no Respetame, soy tu jefe Este es tu primer día de trabajo, ¿vale? En Rubius Corp Te va a tocar limpiar Todo este suelo, ¿vale? Y toda esta zona de aquí Mientras yo me encargo De todo el jardín Que sinceramente Es la parte más difícil, ¿vale? Así que Cuando quieras empezar Empieza Y si lo haces bien Puede que te dé un bonus, ¿vale? Y nada Darme mangrazos, ¿eh? No recuerdo qué excusa poníamos Para explicar Que en él hubiera peces Jardín de roca Ah, vale Este es el jardín, ¿no? El que habla Esto Oye Bueno, no lo voy a juzgar Cada uno tiene sus Técnicas distintas Para limpiar Pero me parece un poco rarete, ¿eh? Como está limpiando Pero Vamos a ver Vale Bajo este por aquí Pound God Bien La puerta 100% limpia Me encanta eso Que se limpie ya Cuando está casi todo ¿Sabes? No hace falta hacerlo Pixel perfect Vale El amarillo es el mejor, ¿eh? Te lo digo El amarillo Da igual que me ponga A esta distancia Que lo sigo Bueno, no Ah, esta distancia está bien Está bien, está bien Eww Qué asco Voy a necesitar una escalera, ¿eh? Full SMR, ¿eh? Gótica, abrón Vale Esto por aquí Un poquito de presión aquí Vamos a ver qué hace Un segundo Vamos a Vamos a investigar Qué majo Te has ganado un bonus El bonus va a ser Que puedas beber Un vaso de agua, ¿vale? Y lo tienes que coger De ahí dentro Del grifo de ahí dentro Buen trabajo, chico Buen trabajo A ver Pound 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 Oh God, cabrón Uhhh Esto es mierda de pájaro, ¿no? O vómito de gato No sé Es demasiado grande Para ser mierda de pájaro, ¿eh? A ver si le gusta estar aquí Todo el rato Justo en esa zona Se me hace raro Vale Limpito por aquí Limpito por aquí Limpito por aquí Vale Esto es fácil Hago así Boom Y de una ya Se ha limpiado todo Facilito Soy más de andar, ¿eh? Andar y Para adelante y para atrás Me gusta mucho eso Lo veo mucho más eficaz La verdad Porque lo puedo hacer más recto, ¿sabes? Si lo hago el ratón Soy menos preciso Vale Perfecto El tejado ya está casi, ¿eh? El tejado está casi listo De hecho, ya está, ¿no? Mira, me queda un poquito por aquí A lo mejor Lo voy a dar con el rojo Wow Me está dando todo, ¿qué? Que no... Que no se complete el tejado entero, tío Que no haga el pling, ¿sabes? Vamos a limpiar esto Pling Bien Eso es lo que quería que hiciera el techo, ¿sabes? Pero no ha funcionado Ahora ¿No? ¿O qué ha sido? Ah, no, ha sido la pared ¿Eh? No entendí XD, la verdad Pero bueno, ok Lo tomaré con un... Vale Está empezando a sonar cosas Vale, vamos Si le echo Antes de que acabe el trabajo Me llevaré yo Todo el dinero íntegro Estás haciendo MG Estás haciendo MG He hablado en chiquito y agachado No podrías haberme escuchado Por favor, eh Césmiquel No me des ahí abajo Que me da cosquillas Venga, trabajar, coño No te voy a expulsar Tranquilo, vas a ganar dinero Vas a ganar dinero Esta juventud no nos respeta El MG Wow Creo que la casa ya está, ¿no? A tope Boom La casa está perfecta, cabrón Vale, vamos a empezar con el techo De esto de aquí A ver ¿Qué es lo más complicado? Hola, limpia todo Me he cruzado con el guardia del parque Y necesito tu ayuda Bueno, pues que me llame después Que ahora estoy ocupado Un saludo Hostia, cuesta esto, ¿eh? Esto es mierda pura Esto hay que darle full color rojo Ahí, ahí, ahí Boom, boom, boom Boom, 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 boom Vale Elon Musk haciendo una nueva red social Vale, mira Oh Qué gusto, cabrón ¿Me he dejado algo? Sí, sí, la puntita Ahí, 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 ahí Uf Uf, uf, uf Así, 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 así me gusta Así me gusta Oh, sí, 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 sí Creo que todo el tejado ya está, ¿no? Vale, queda solo esto Ah, me falta esto por limpiar aquí Ay, ahí Vale, será el objeto entero Claro, tendré que hacerlo entero De arriba a abajo Ah, no, la parte de abajo Lol Vale, vamos a empezar con esto Vale, facilito Esto por aquí, mira Aquí sí que el modo apuntar me puede venir bien, ¿eh? Porque hago así ¿Ves? Wow, el sofá está como nuevo, ¿eh? Ha quedado impoluto Faltan estos detallitos de aquí Voy a hacer... Mira Ay Ay, ay, ay Dios Es que es normal que me contraten, tío Es que hago un trabajo Hago un trabajo que no es normal Hago un trabajo espectacular, macho Es increíble Wow, guardia del parque Me pasó tu contacto un tal Harper Shaw La cosa es que la gente dice que la limpieza del parque infantil es deficiente A ver, le viene bien para las defensas a los niños Vamos a comer cosas de los parques Vale Está ya casi, ¿no? Finiquitado esto Debajo del sofá Y como cojones LOL Misión imposible, ¿eh? ¿Hay alguna manera de meterse aquí? Bueno, creo que puedo, ¿eh? Vale, vale, me queda un poquito aquí de mugre Y no tenemos... ¡Ah! Vale, solo me queda esto ¡Majala! ¡Bum! Ya está, ¿no? ¿El sofá me falta? A mí, mía Pues el sofá había brillado, ¿no? ¡Ah! Los cojines, coño ¡Lol! Ya está, ya está, ya está Llega el momento de esto De limpiar esto Así ¡Oh, mami! ¿Qué haces? 174 pavos No está mal No está nada mal Oye, ¿esto por qué... ¡Ah! Ahí está, ahí está Los cojines de abajo No, esto ya está, ¿eh? 100% Ya está, ya está, ya está Como nuevo What's bad, cabrón Mis niñas se mueren de ganas de salir Tus niñas Diles que dejen de ser unas cerdas, ¿vale? Y que din bien Un saludo Porque no quiero volver A esta casa nunca más en mi vida Vale Como nuevo Como nuevo Algo me falla aquí Vale Pling Me encanta cuando hace el pling, ¿eh? Significa que el trabajo está muy bien hecho Me dan extras, ¿no? Aunque no llegue al 100% Si sigo un poquito hasta el 85% Me siguen dando un extra de dinero, ¿no? Full de tallitos Por dentro Demuéstrame que puedes limpiar esto En un minuto Toda esta piscina de abajo En un minuto Y te pagaré hoy Empezando En 5 4 3 2 1 La piscina, la piscina, la piscina Go, 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 go Full esquizofrenico Mira, voy a ser un buen jefe Y te voy a ayudar con la base de arriba Lleva del aire móvil, ¿eh? Me está viendo desde el móvil el cabrón Por eso tarda tanto Salta dos veces Este hijo de puta Me está viendo desde la Nintendo Switch, cabrón Míralo Desde la Game Boy Advance Salta dos veces ¡Ey! Vale Es una prueba, es una prueba Está trabajando Lo has dejado como los zorros de loro Está buen trabajo, jefe Buen trabajo Césmiquel Te tengo que dar la hora enhorabuena Lo has hecho muy bien Nos vamos a ir con 4 estrellas, ¿vale? Eh, no sé si te contrataré de nuevo Estaría encantado Has hecho un buen trabajo Has demostrado que vales para esto Eh, Césmiquel Creo que lo acabaría por aquí, ¿eh? ¿Cómo se acaba esto, chicos? Renular el trabajo Ah, tiene que haber un botón para acabarlo, ¿no? ¿O no puedo acabarlo con 4 estrellas? Aquí, aquí abajo hay mucha mugre Va a ser esto, va a ser esto Vamos Vamos, por Dios Que nos cuenten ya la piscina, por favor ¿Qué cojones queda, tío? Venga Oh, ah, ah Es solo Plin, ¿eh? No, pero ¿por qué no? Así, así, así Mira hacia abajo Agáchate, agáchate ¡Boom! ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Me estoy volviendo loco ¿Aquí, aquí? ¡Ah, eh, eh, eh! ¿Esto es la mierda todavía? Pues si esto lo había hecho yo Lo había hecho de puta madre Ya, ¿no? ¡Boom! ¡Ya! ¡Tío! ¿Dónde sale la lista de lo que me falta, tío? ¡Aquí, aquí! Límites del estanque Aquí, aquí ¡Boom! Vale, límite del estanque Poste de la valla Límite del estanque Poste de la valla Le estoy dando todo el rato Pero no veo nada ya que esté verde O sea, amarillo Falta limpiar a Mikel Está guarro Por abajo A lo mejor el poste aquí Mira, mira Va a ser esto, ¿eh, gente? No, pues esto es literalmente Imposible limpiar Te estoy diciendo El borde ese de abajo ¡Hala, hala! Esto es una fumada ¡Ajá! Míralo Aquí hay un poco de mierda ¡Boom! Vale, solo me queda el poste de la valla Entonces La blanca del medio ¿Qué dices? Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando ¡Qué mancha amarilla, gente! ¡Por Dios! ¡Aaah! ¡Boom! ¡515 pavazos, chaval! Mira, mira Mira el timelapse, ¿eh? Y ahí está Mikel ¡Qué guapo! Mira, mira, mira Dios, cómo estaba, ¿eh? Estaba en negro, cabrón 450 más extras, ¿eh? No está nada mal Continuar Pues Mikel Jefe Ha sido un placer Voy a limpiar la moto de motocross por mi cuenta Son 65 pavos easy O sea, es literal Mira, mira, mira Tiempo récord, ¿eh, chicos? 3 2 1 Miquel Mikel, te volveré a contratar, no te preocupes Vale, y ahora así Mira Esto lo llamo yo el... El toque del chef Atentos Y el final El último toque del chef Mira, mira, mira ¡Boom! ¡Boom! Y Tiempo récord En 3 2 1 Y 0 Tiempo récord, chicos En exactamente 15 segundos Mira, mira qué elegancia Mira qué elegancia Acelito ¡Gracias!